Julio Martín Esposo ha dicho algo que me ha dejado de una sola pieza y que amerita que un servidor tome el toro por los cuernos y le responda. Pero como yo soy de aquel refrán que dice que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor, haciendo referencia a que aunque una persona X esté en la otra esquina y te sea adverso, tú no puedes dejar de reconocer las virtudes y facultades de esa persona. Y en efecto, siempre he considerado a Julio Martín Esposo uno de los más brillantes analistas, documentaristas, pero sobre todo analistas políticos de República Dominicana. En el gobierno de la mañana, por mucho, él era el mejor analista porque Alvarito lo que hacía era montar shows y tenía como un dejo y una falta de interés en hacer análisis geopolíticos o locales. Y eso históricamente, cuando usted ponga una grabación, le va a pasar factura. Muy pocas veces Álvaro Arbelo hacía análisis en este país. Hacía comentarios superficiales y montados siempre en la forma controversial y polémica. Pero Julio Martín Esposo no. Julio Martín Esposo hacía comentarios, hacía análisis, los más brillantes de ese programa. Y por eso es todavía uno de los más brillantes analistas políticos de este país. Pero Julio Martín Esposo comete un error. De hecho, un gran error. Irónico. Ese gran analista, pero es un ser humano y puede cometer, por ende, errores. Haciendo referencia a, digamos, los contenidos que se filtran y todas las cosas que dice el Ministerio Público, sobre todo en el caso de la Operación Medusa. Julio, de una manera, digamos, totalmente condestén, dijo, eso yo se lo dejo a los muchachos de YouTube. Yo vi eso, me reí, pero luego dije, los muchachos de YouTube. Los muchachos de YouTube. Y miren, ahora voy a hablar quizás en nombre de los colegas. Y lo primero que le voy a decir a los colegas es que, o les voy a exhortar, es que ese temita, ¿eh? De fulano, comunicador, lo apoyamos, digamos, con fraternidad, o no, no. Eso debería ser solo entre tus colegas de YouTube. Pero de cara a los que están en los medios convencionales, a los que se hicieron famosos en la radio, la televisión, la prensa convencional, no. Allí, señores, abran los ojos. Solo hay resentimiento hacia la camada de figuras que desde YouTube y Facebook los han, digamos, suplantados. Y voy entonces con las verdades de Julio Martínez Pozo, dicha por uno de los muchachos de YouTube. Muchacho que lo ven dos o tres gente, o sea, impolíticamente correcto, lo ven literalmente hablando cinco personas en todo el país. Vamos del muchacho de impolíticamente correcto hacia Julio Martínez Pozo a responderle lo que quizás, o más bien sin quizás, él no quisiera escuchar. Julio, tú eres una de esas personas que se puede decir y afirmar categóricamente que en República Dominicana, si el PLD no hubiese llegado al poder en el año 1996, socialmente hablando, hubiese sido nadie en este país. Tú le debes lo que eres, y aquí quiero precisar, esto no es tu talento como analista, eso yo no estoy opiando. De hecho, es un malestar social que una persona como tú, para llegar a ser alguien en este país, necesite obligatoriamente que hacerlo a través de lo político. Ahora bien, la realidad es esa. Cuando yo hablaba de gente que en este país, de la única manera que sabe hacer dinero es si está conectada con el Estado, me estaba refiriendo a especímenes como tú. Pregúntate tú mismo cómo te las hubieses ingeniado para llegar a ser alguien en este país si el PLD no hubiese llegado al poder. Y en tu fuero interno sabrás que la respuesta es, no lo sé. No lo sé. Y la respuesta es, no lo sé, porque tú no sabes hacer dinero de otra forma. Pero te pregunto a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que tú cerraste un negocio con el sector privado que no sea vinculado directa o indirectamente con un contexto político? ¿Cuándo? Respuesta, nunca, porque tú no lo sabes. Y te pongo en esa situación y te desnudo. No por mí como tal, no. Sino por todos los muchachos de YouTube que saben hacer dinero sin necesidad de estar conectados con el Estado. Cosa que ni tú, ni tu socio Antonio y Ricardo Espallat saben hacer. Porque trabajas en sociedad con RCC Media de Antonio y Ricardo Espallat. Y resulta que si a ese conglomerado se le quita la colocación publicitaria, mañana mismo deja de existir. Porque también van en la línea de lo que se describe en tu caso, Antonio y Ricardo Espallat. Si no hay colocación publicitaria del Estado, bye bye. Y esa es una realidad que ustedes tres no pueden desmentir. Santiago Matías, Luis Nicorporán, Capricornio y otros que se me escapan. Bueno, el mismo también Bolívar Valera, que hace más dinero de YouTube que lo que hace en sociedad con Antonio Espallat, con Antonio y Ricardo Espallat, el hijo. Esos muchachos, repito, Santiago Matías, Luis Nicorporán, Capricornio, hacen más dinero que ustedes y sin necesidad de estar conectados con el Estado. Y eso nos lleva a lo siguiente. Esos muchachos hacen el dinero en YouTube y Facebook que ustedes quisieran hacer. Y no es que me da la impresión, es que estoy totalmente seguro que en tu fuero interno y también en el fuero interno de Antonio y Ricardo Espallat, ver como esos muchachitos que vienen del capotillo, de barrios andrajosos, qué sé yo, eso, hermano mío, produce un algo interesante, porque el resentimiento social estamos acostumbrados a percibirlo de cara a personas que vienen desde, digamos, de estratos frugales, ¿no? Y que cuando se topan con, qué sé yo, ni siquiera con el Bonetti. Hay un muchacho de clase media, clase media alta. Eso crea resentimiento. Pero, señores, vamos a abrir los ojos. En este caso estamos viendo un resentimiento social a la inversa, porque Antonio Espallat, Ricardo Espallat, Julio Martínez Pozo y esa camada no aceptan de buena gana el éxito de esos muchachos, ni siquiera el mío, porque yo no facturo nada. Yo no facturo nada en esta empresa. A mí me ven cinco personas. En todo el tiempo que tiene impolíticamente correcto, me han visto cinco personas. Y con toda seguridad, este corte, Julio Martínez Pozo, lo van a ver cinco personas. Se me queda Valentinotti también. Pero Valentinotti, Sergio viene de los medios convencionales. Pero aún así se puede decir que el éxito que él y Dino Marrancini han tenido, ha sido más en YouTube y Facebook que lo que se logró en medios convencionales. Pero esos muchachos, Luini Corporán, Santiago Matías, Toto Nastra, Capricornio, que hacen todos, no menos, malamente, malamente, 15 mil dólares. Bueno, Luini tiene que estar facturando algunos 30 mil dólares mensuales, por lo menos. Capricornio, 50 mil mínimo. Santiago Matías tiene que andar por los 100 mil dólares mínimo. Cuando usted calcula o suma todas sus plataformas. Dije 100 mil, pero me quedé corto. Impolíticamente correcto. Bueno, 100 dólares mensuales. 100 dólares. Y cinco gente que nos ven. Sáquenme de esa lista. Pero la realidad es, Julio Martínez Pozo, que esos muchachitos de YouTube, se me quedaba Francisco Tabárez, el demócrata también. Imposible no dejarlo fuera. Francisco Tabárez, el demócrata. José Peguero se me queda también. Rafael Guerrero, de corrupción al desnudo, también se me queda. Somos pueblo, también se me queda. Todos esos muchachitos, Julio Martínez Pozo, se ven por la milla mucho más que tú. Todos esos muchachitos, Julio Martínez Pozo, facturan por la milla más que tú, y Antonio y Ricardo Espallá en RCC Media. Y esa es una gran realidad. Esto no es una exageración. Y eso produce un resentimiento social a la inversa. Porque ya no se trata del resentido que está abajo, que quiere ascender, sino de los que están arriba y ven cómo van descendiendo y se va produciendo esto. El resentimiento social ahora recae en ellos. Que se sienten impotentes porque no pueden frenar ni a Luis Nicorporán, ni a Santiago Matías, ni a José Peguero, ni a Francisco Tabárez, ni a Somos Pueblo, ni a Rafael Guerrero, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, Julio Martínez Pozo. Esos son, Julio Martínez Pozo, los muchachitos de YouTube que saben hacer dinero sin tener que estar conectados con el gobierno de turno, con el Estado. Cosas que tú no sabes hacer, hijo mío. Ni tú, ni Antonio Espallá, al menos en medios, obviamente, porque tienen el Yeset, que es el negocio familiar. Pero fuera de ahí, en medios, no saben hacer dinero si no es a través de la publicidad del gobierno. Bueno, esa, esa es la gran verdad, Julio Martínez Pozo. Los muchachitos de YouTube. Y dejé lo último para el final. Mijo, aterriza que en este país, hoy en día, la gente cree más en lo que dicen en esos muchachitos de YouTube, que en lo que tú dices. Los clasificados de Impolíticamente Correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018, a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares, pero este, este Especimen en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo, si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no? De entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre, al precio que se tiene en especial en los clasificados, es impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble zoom roof, 6 cilindros por cierto, este coche tiene un driving sencillamente espectacular, se siente cómodo, el contacto con, digamos, con la pista, y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, o sea, el diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro, está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en un mercado local, pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo, andando en las calles, de Santo Domingo con él, color rojo por dentro, tú también puedes, digamos, darle una corredita, si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que, que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Clasificados de impolíticamente correcto. Vamos allá rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo, o sea, con este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de retiro especial, donde, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Por más información, al teléfono que ves en pantalla ahora mismo.